Cada año estudiantes de diferentes universidades del mundo participan en el Developing Solutions for Developing Countries que organiza el Instituto de Tecnólogos de Alimentos de los Estados Unidos. En este espacio deben resolver un reto a través de ideas innovadoras que mejore la calidad de vida de las personas que habitan países en vías de desarrollo. Bueno, la competencia lo que nos pedía era aumentar el perfil nutricional de la harina de maíz que se consume actualmente en el este de África. Esta harina se utiliza para preparar un platillo famoso de esta región, entonces se quería aumentar la nutrición. Este 2021 fueron tres estudiantes de la carrera de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de Costa Rica quienes obtuvieron el primer lugar del concurso. Ellas lideraron un sistema tecnológico ecoamigable para obtener una harina de maíz 100% grano entero con un perfil nutricional mejorado y menores problemas de rancidez para la producción Dugali, una papilla espesa que se consume en África Oriental. Lo que hicimos fue proponer varias soluciones al sistema de moliendo. Nosotras no quisimos proponer un producto sino un sistema, entonces las soluciones que planeamos eran de bajos recursos, utilizando los equipos que hay disponibles, por ejemplo, utilizando paneles solares, con el fin de que como en el este de África hay muchos países se pudieran adaptar a la realidad de cada una de las zonas rurales que son el mayor porcentaje de zonas del este de África. Las jóvenes además desarrollaron tres formulaciones de productos derivados del maíz que usan materias primas locales como insectos y tubérculos, los cuales se producen en gran cantidad e incluso se desperdician en esta región. La final se realizó el pasado 21 de julio de manera 100% virtual. Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer, bueno, a nuestra escuela por el apoyo y en especial a la profe Jessy por motivarnos y literal ser nuestra podista todos estos seis meses. Muchísimas gracias, profe, también al profe Eric, a la profe Elba, bueno, a todos los profes que nos ayudaron, demasiadas gracias porque ustedes también hicieron esto posible. Y a nuestros compañeros que han participado en eventos anteriores porque han sido una motivación para nosotros y esperamos de verdad también ser una motivación para futuras generaciones de nuestra escuela que quieran participar. Este equipo es el tercero de la UCR en alcanzar el primer lugar en esta prestigiosa competencia.